hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les vamos a mostrar un poco de la nueva mercancía las nuevas piezas que tenemos disponibles ahorita para el día de los padres amigos y claro el día de los padres se acerca es junio 16 así que apúntenlo en su calendario y móchense para su papi amigos ok cómprenle una buena pieza así como esto que está aquí en la pantalla miren estos centenarios son de los años 80 son vintage están muy bonitos son muy raros porque ya nadie tiene de estas monedas todos los que van a encontrar van a ser copias estas de aquí son originales amigos ok así que si ustedes quieren una cosa original que va a ser un muy buen regalo y no les va a costar un ojo de la cara pues ya saben amigos estas piezas de aquí cuestan 249 dólares con todo y el envío hasta la puerta de su casa este set de aquí amigos miren el centenario el aro de versace y la cadena cubana de 24 pulgadas de largo 6 milímetros de ancho le viene saliendo a 599 con todo y el envío hasta la puerta de su casa aquí están todas las opciones que tenemos para los centenarios de plata miren cualquiera de estas monedas cualquiera de estos setups que están aquí se los vamos a dar a 249 con todo y el envío amigos ok amigos también me llegaron muchas cadenas aquí tenemos las que más se venden miren esta cubanita de aquí sale en 2 mil 599 dólares es de 22 pulgadas de largo y es de 14 pulgadas 14 kilates amigos ok es oro italiano esta es la que más se vende aquí tenemos otra este es un estilo un poco nuevo está muy bonito tiene la mca todo alrededor y tiene el diseño de versace también en los links amarillos tiene el diseño de versace este de aquí le sale en 2 mil 999 ok amigos esta otra de aquí es la cubana es una de las más vendidas es una cadena clásica está gruesa es como de 9 10 milímetros es de 24 pulgadas de largo le sale en 3 mil 899 aquí tenemos una torsal con diamantado clásico que está hermoso sólido macizo este de aquí le sale en 4 mil 879 dólares amigos ok aquí tenemos otra de mis favoritas amigos esta es una cubana miami cuben hecha a mano está muy bonita está muy hermosa esta de aquí le sale en 6 mil 999 dólares es de 26 de largo bueno amigos aquí ahora nos pasamos a los anillos miren chequen este anillito de aquí es un nugget ring 299 con todo y la medida completamente gratis aquí tenemos otro nugget ring un poquito más moderno 489 está hermoso con todo y la medida completamente gratis la medida amigos ya saben aquí tenemos otro es como una banda 289 dólares es como una banda de bodas pero tiene el estilo nugget aquí tenemos otro nugget miren chequen este de aquí le sale a 349 dólares amigos recuerden amigos que los precios que están viendo son los precios finales así que si ustedes quieren comprar algo amigos comuníquense con nosotros a la dirección de instagram que aparece en la pantalla y con mucho gusto amigos les vamos a mandar todos los detalles que ustedes necesiten amigos amigos también les quería recordar que estamos ubicados dentro del pomona valley indoor suami espacio de 14 abrimos a las 10 de la mañana y cerramos a las 5 y media de la tarde todos los días el único día que todo el suami está cerrado es el día martes ok amigos amigos miren chequen para el día de los padres también me llegaron muchas esclavas miren todas estas de aquí son esclavas de oro sólido amigos estas de aquí miren algunas tienen diamantado algunas son tricolor a todas estas esclavas amigos les podemos poner el nombre completamente gratis grabado en láser amigos ok también les podemos poner letras arriba pero las letras si se cobran aparte amigos pero claro que les vamos a hacer un descuento y les vamos a dejar su esclava bien bien chingón amigos ok ya saben los que han visto los vídeos cómo quedan esas esclavas con letras arriba oh my god quedan hermosas amigos amigos aquí tenemos más anillos para el hombre obviamente para el día de los padres miren me llegaron muchos todos los precios que ustedes están viendo amigos ustedes vienen también aquí a la tienda y traen dinero en efectivo pues obviamente lo vamos a negociar les vamos a hacer un buen descuento que amigos recuerden amigos que también hacemos financiamiento si ustedes están interesados en financiar cualquier prenda una cadena una esclava un centenario lo que ustedes quieran financiar amigos se pueden comunicar con nosotros a la dirección de instagram que aparece en la pantalla solamente me tienen que mandar preguntar no sé quiero aplicar o crédito o acima cualquiera de esas cosas y yo ya voy a entender y les voy a mandar la aplicación ustedes mismos la llenan ahí en su teléfono y ahí luego luego les contestan cuánto les dan de crédito cuando ustedes ya están calificados solamente tienen que venir a la tienda y se llevan su prenda el mismo día bueno amigos nos estamos acercando al final del vídeo nos vemos en el próximo hasta luego amigos y muchas gracias